Ah, es el oscura Típico Típico que haya un enemigo que cure En el casting de personajes De todo el rooster que tenés para elegir Más de la mitad de los personajes curan Creo que la única que no cura De esos tres que tenés ahí es Luca Los otros dos tienen hechizos de curación Y nunca usás las tex Me doy cuenta Me doy cuenta en el video pasado Que siempre apretás maniáticamente el botón de ataque Sin fijarte las técnicas que tiene tu personaje Sí, te acordás que en un momento Había dicho justamente eso Y tú me puse a hacer un par de técnicas Pero no veo que Por ahora Por la dificultad del juego Pero no creo que O sea, no me está suponiendo ningún desafío Autoatacar Claro Autoatacar Claro Las que tienen ataques débiles Igual son Luca Y Marl Sí Tipo Me robaron un tónico ¿Qué? ¿Cómo puede ser, bro? ¿Qué fue la rata? ¡Ah, sí! Hay una rata acá que te roba cosas Oh, qué insoportable Y no sé si le podés pelear Creo que solo Si la tocaste Perdés un objeto 90 Es una bestia, creo Ah, no tienen hechizos de No tienen Magia propiamente dicho Todavía Mejor dejo de hablar Porque eso es medio un spoiler Pero bueno Por ahora Sabé que Nada Son adolescentes comunes Que Usan armas comunes Tiene como una cosa Media mágica Pero Claro Voy a decir ya Tirar poderes Oh Tónico Fíjate Guarda con él Mirale el patrón de movimiento No, pero si me metes a la media Justamente O no quiere pelear conmigo Ah, solo No, no, estaba esperando a que Te adentres un poco más No hablaste con todos Capaz que el anciano Es el único que se ve distinto El anciano es el que El que me habló recién Ah Doan En eso no hay un gran ordenador Y un gran almacén de comida Pero no podemos pasar Porque hay robots Guardianes En una P No, es una P No No Se termina acá Imaginate gente muerta de hambre Tratando de pelear contra robots No tienen chance Ni siquiera Va, tienen armas Porque venden armas Tienen Armas ilimitadas Ahora que lo pienso Porque si tuvieras el suficiente oro Podrías comprarle No sé 99 de esas pistolas No están los robots Vengan los robots Capaz que no se animan No puedo acceder acá Ah, sí, creo que sí Si te pones justo adelante Ahí está Intrusos avicen al señor Guzanes Leí yo Guzanes Sí No sé ¿Cómo hace daño eso? Eso siempre me volaba la cabeza Igual que en Mega Man 2 Bubble Man Tipo Es una burbuja Salvo que sea de ácido ¿No? Pero No, que tenga mucha presión adentro Y ahí cuando explota Viste una bomba de aire Ay, pero La densidad del líquido Tendría que ser muy fuerte Para aguantar todo ese peso Para crear una lámina Tiene ácido Ácido en la saliva Del peso Y hay burbujas adentro De las burbujas En sí Sí Es una burbuja compuesta No, hay que saber ¿Eh? Usa como el meme de Skinner Usa la imaginación Usa la imaginación ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo Ay Bueno Usa la imaginación Ah, bueno Lo voy a buscar y lo voy a pegar ¿Era que era Skinner? ¿Eh? Yo me confundo Ya por ahí no era Skinner Ah Usa la imaginación Ah, no Era el reverendo Alegría, ¿no? Ah, está así cualquiera Qué buenísimo Te iba a decir Que el otro día Vi un video De un chabón Haciendo trucos con burbujas Unos trucos re zarpados Boludo Están jodidos estos peces Boludo Y se comen unos Pon cuantos golpes Son jodidos más que nada Porque vos todavía no tenés medios Demasiado efectivos para atacar Tenés el ataque de básico Claro, viste, la anti-llama Tampoco le saca mucho No Y porque son de agua Debes ser Pedazos de básicos Oh, tuviste suerte Crítico Oh, otro crítico Están a full con los críticos Crítico Crono Plum Plum Toma, ves Así, todo Bien, bien Qué típico Oh, otro más Maluca Están bastante bien de vida Salvo Crono Maluca, ahora Sí Ese ya se muere Ahí se murió, mirá Ahí está Sube de nivel Sí Vamos Curalos un toque Claro Ah, podés usar a Merl Para curarlos A la minita Tiene un hechizo de curación Ah, acá mismo en el menú Lo puedo usar, ¿no? Sí Sí Bueno, yo igual Sí Tenés los tónicos ahí Total, los tónicos Eso estaba teniendo una conversación Con un amigo el otro día Respecto a los ítems En RPGs Un diario Pero suele estar la última página ¿Es el film? ¿Es el film? Imagino Me atacan desde el agua No quería estar en el infierno Antes Ah O sea que si tocas algo Que haga ruido Como el gatito de recién Te vienen y te atacan Ah Tenés que tratar de evitar De tocar cosas Que hagan ruido Ah, muy bien Te contaba que el otro día Estaba teniendo una conversación Con un amigo Sobre ítems en RPGs Y lo inútil que suelen ser Muchas veces Eh Tipo Cuando llegás a un final Y tenés 50 revivirs Que nunca vas a usar O 45 elixirs ¿Viste? O no sé Ítems de curación absoluta Tipo Me gustaría que hubiera una manera De Sacarle provecho a eso Supongo que siempre Los podés vender Pero al mismo tiempo El oro Termina siendo Un Sí Como que no hace Tampoco nada No Ni siquiera los podés vender Por demasiado precio Entonces siempre me apareció Algo Medio obsoleto En RPGs De la vieja escuela Sí Yo la verdad No sé Cómo estaban Diseñados Eh Porque Es como Si nunca Lo necesitaras Si jugabas normal El juego No es como Si casi nunca Lo tuvieras que usar Claro Es como que siento Que tendrás que perder A propósito Muchas veces Para tener La necesidad De usarla O cuando sabés Jugar O jugás más rápido Ponele Ahora que me haces acordar El Digimon Terminaba usando Bastantes Curaciones Porque Jugaba más rápido Me iba a los lugares Que había más experiencia Y tenía un método De jugar Que iba con ítems Ah Entendés No solo con habilidades Entonces me iba a farmear A los lugares Que daban más experiencia Claro Era como una forma Más ágil De jugar Eh Había un Había un lugar En Final Fantasy Dos O tres No me acuerdo Pero El orden De los hechizos En la saga Final Fantasy Es Fira No Fire Fira Y Firaga Blizzard 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 Y Blisaga Y bueno Así con todos los Como una nomenclatura ¿Es eso? Sí, es la nomenclatura De los poderes ¿No? Entonces ¿Que tienen prioridad De turno? No, en daño Ah, daño Fire es El chiquitito Fira es el medio Y Firaga es el grande ¿Viste? Y bueno Así con Tundar Tundara Tundaga Y había una cueva Casi al principio Del juego En donde podías Conseguir un báculo Que te permitía Hacer Firaga Ilimitadamente Pero Era muy difícil De conseguir Tenías que Matar a muchos O digamos Había como Menos de un 1% De probabilidad De dropeo De ese ítem En una de las cuevas Pero Si lo llegabas A obtener Todo el juego Te resultaba Demasiado fácil Digamos Era como que Claro Como hacerlo Mucho más rápido Fue como una innovación Muy curiosa En el momento ¿Por qué no pudo? Incluso llegó a considerarse Un easter egg ¿Qué? Bueno No puedo No entiendo Que acaba de pasar Que no puedo ir para atrás ¿Cómo para atrás? Claro La ¿Por qué me cambiás? Volví a apretar El botón de menú Para abrir el menú Claro Es lo que estoy apretando ¿Posta? Apretá todos los botones Menos el de aceptar Alguno tiene que funcionar Ahí está Ah, qué tonto Me falló el cerebro Por un segundo Me viene A todos nos pasa Hoy es el día Parece Ah, sí Oh, fíjate Te podés meter Por ahí, creo En ese pasillito No, sabes que Intenté recién ¿Sí? Intentá de nuevo Para mí se puede No, más abajo Es más abajo Es más abajo Más, más, más Por ahí Oh Ah Pero mirá No, ni ni ¿Viste? Ya, podía estar Tres años Es por la perspectiva Sí, sí Ah, mirá Se abrió la puerta Ahí ¿Cómo vais acá? No, a esto Lo tenés que descubrir Jugando Me imagino Ahí No se puede ir más para abajo ¿Cómo pasa acá? Abrí la puerta Cuando voy No, tenés que subir Ahora Salí de ahí Subí Subí, subí No, subí No, por acá no se puede Subí, subí Ahí, ahí, ahí Y ahí a la derecha Ah ¿Entendés la perspectiva? Es como que Claro, no, no entendía el dibujo Claro Esto es todo Ah, igual está hecho así Con pus a propósito Sí, obvio, obvio Es como para Darte un asartijo Claro, exacto No llega No llega Vaya una mierda No sabía que puteaban En este juego Eso es un descubrimiento Para mí Yo siempre lo jugué en inglés ¿Y no decían Insultos? No No decían shit Si no, creo que lo recordaría Ahora voy a disparar Banda Furia Equipatela No, no puedo evitar Esta pelea me parece Uh, tiene pinta de jefe eso Gusanes Sí, era Gusanes No Sí Sí Oh, no quiero pelear todavía No No estoy preparado Gusanes ¿Qué? ¿Como Jiménez o González? Ja, ja, ja Ah Uh Uh, eso le tiene que hacer mucho daño 74 nada más Ya Tomá, tomá, tomá Es como el especial de Goro Diamond No, 80, what? Oh, te dejó en uno Oh, te dejó en uno Gusanes No anda con jodas No, no, no No, te mato No, no me lo llevo a curar No puede ser No puede ser Juanito Gusano ¿Podés revivirlo, eh? Tenés un Sí, sí, sí Tengo unas cuantas A revivir Uh, me tiró Uh, ese te va a sacar Es la de Jax esa Tal cual 133, mirá Vale, es el único que puede pegar más o menos fuerte Usales el fuego, claro A ver si no ¿Lo dormirá? Eso siempre me pareció medio inútil en jueguitos La técnica Oh, te mató De nuevo Ah, sí Sí, está demasiado OP este No lo voy a poder matar Oh ¿Cuándo fue que guardaste por última vez? Tipo, pensá en eso No 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 Creo que Tenés que ganar, boludo Tu orgullo está en riesgo Cero, bien ahí Tenés que ganar esta pelea No, morí de una vez Usá a Merl para curar o para revivir Ya que no saca nada Y con Luca, tirale fuego Claro Sí Oh, Krono Por favor, ataca No, Krono Sí, sí No Ah, no Está vivo Sí No No, ese no Ah Bueno, por lo menos Luca no se... Oh ¿Lo maté o me...? No, lo mataste Claramente Esa es la muerte Bueno, o muero yo o muere él 100 puntos de experiencia Rico Semiéter Marle aprende provocación Uh Técnica nueva Bueno, primero vamos Sí, por el amor al... A Jebus Curate Por la duda, ¿no? Ah Oh, no Sí, ahí está Sí Pues vamos Ah ¿La técnica se llamaba? Marle la aprendió? Sí Ahí está Provocación Provocación Confunda al enemigo Qué lindo Ah, puede hacer que se peguen entre ellos En los RPGs son lo mejor que hay Mmm Mmm En Pokémon era muy bueno Confundir al enemigo era súper útil Y había un ataque que siempre confundía Nunca fallaba en confundir Creo que era Rayo Confuso Puede ser No tenía chance de fallar ese Siempre pegaba En Digimon tenías uno que se llamaba Ramón Que tiraba una técnica que se llamaba Buffalo Brit Wow Que era imposible Siempre te confundía y tenías El héroe que tenga Digo, el Digimon que tenga Te destrozaba esa técnica Wow Estar confundido en ese juego era muy Muy clave Sí En En muy poco En En la mayoría de RPGs Incluso cuando Te lo hacen a vos Es Muy difícil lidiar con eso Barserk No tanto porque por lo menos te Aumenta el ataque Pero Confusión era Wow ¿Viste lo que agarraste? Eh ¿Qué que agarré? No, pensé que era oro Espada a trueno decía Creo que es una espada para trueno Ah, no me digas Sí, sí No, venía Venía Sacando oro nomás De esas cosas Bueno Eh Trueno Espada de rayos Aumenta Sí Aumenta bastante Viene ahí Ah, y había otra cosa Que había encontrado también ¿Qué cosa? Ah, la banda Furia Creo que se llamaba Sí Oh, estoy mal Con esto Eh Sí Crono se ve como El tipo de personaje Que usaría una banda Furia Uh Le aumenta De los contraataques Puede Tiene 50% de probabilidad De contraatacar Muy bueno Buen Sí, sí, definitivamente Buena habilidad Sí, sí, sí Sobre todo porque el ataque básico de Crono saca una banda Y los contras pueden ser críticos también Tienen una posibilidad de serlo Ah, es impresionante Ahí estarías volviendo Por donde viniste Acá no fui todavía Sí, fuiste De hecho el cofre ese está abierto Estaba el cofre abierto Claro Es donde estaban las ratitas Pero no me acuerdo Acá estaba abajo Por ahí podías entrar me parece Por acá Por acá no Abajo Ahí abajo No sé si podés ir Mirá Ah, no, acá estás volviendo acá Guardá, guardá, guardá Aprovechá de guardar Sí, me aparecen en amigos acá Ah Pensé que era un punto guardado Me retrolearon Va, en realidad vos Pero yo lo incentivé Claro Eso fue un Acá Un tipo de guardado Debe ser un kirambo Oh Ah, mirá Mirá, no te deja No puedo Ah, no podés subir Ah, entonces no tenías que venir para acá Wow, entonces hicimos todo este viaje hasta acá El cohete No había que venir acá Joder Hablá con esa gente Para mí tienen algo que decirte Sí, sí, después de todo lo que experimenté O darte algún objetivo No sé Hay unas escaleras ahí No sé si lo notaste En el medio de la habitación Capaz podrías darte metido ahí también Ahora me voy a meter Soy descendiente En el suelo no hay un gran ordenador Y un gran almacén de comida Ah, ah, pará Claro Estoy ignorando ese lugar Eh, es arriba ¿Por qué cuesta tanto? No, es arriba Las texturas Pará Y ahí está saliendo del domo Claro, a ver Yo entro por acá abajo Ajá Paso por acá Ajá Subo más Ajá Y no puedo subir más Pero podés rodear Claro, ahí No Ahí, ahí Abajo Abajo Ah, mirá Tenés para guardar Aprovecha, aprovecha Sí Ah, y eso te cura Esa máquina ¿Ya guardó? No Tenés que abrir el menú Tenés que esperar A escuchar el Alegarte un toque más Un toque más Arriba No, arriba Ahí Abri el menú Y pone guardar Ahí ¿Borrar juego? No Ah Porque el usuario escribe Qué boludo Un miedo Y esa máquina Ahí arriba Cura Esa ¿La ves? La que parece una mochila De metal gigante Ah, bueno Copadísimo Pero todavía tenéis hambre Bueno Y la entrada Al sótano Es abajo No No Volvé Arriba A la izquierda Abajo Ahí O sea Tenés que entrar A la escalera Ay, lo veo O sea Es que no veo la textura ¿Qué postra? No la No No lo puedo identificar No sé si Pero Es raro Nunca me pasó Con ningún juego Así De perderme por textura Guau Sé que soy malo Malo Pero No, pero eso No tiene que ver Con la habilidad Eso ya es una cuestión De, no sé Percepción Supongo Claro, es que no No la Bueno Qué tonto Tranquil No la No la No la No la